Freddy, Jason, Chucky, Michael Myers, Samara Morgan. Para algunos, ellos fueron los primeros en acosarnos en nuestras pesadillas, protagonizando sus respectivos roles de slashers, de suspenso o hasta sobrenatural. Todos ellos pertenecen a un extenso género del horror o terror cinematográfico que, unidos a los personajes asiáticos, nos pueden provocar un agobio emocional. Para conocer un poco más de estos personajes, les doy la bienvenida a Curiosidades del Cine de Terror. Espero que lo disfruten. Tener una idea en ocasiones no será fácil de concretar, aunque esta idea pueda salvar a toda una empresa, como ocurrió con Ben-Hur y la Metro-Goldwyn-Mayer. En este caso, algo parecido aconteció con Pesadilla en la calle del infierno. Cuando Freddy Krueger inició sus andanzas, también salvó al mismo tiempo a New Line Cinema de la quiebra momentáneamente, lo que en ese entonces se le conoció como la casa que Freddy construyó. Aunque para hacerlo, tuvieron que utilizar 500 galones de sangre falsa y contratar a un joven Johnny Depp, que moriría de una forma épica. Qué curioso, su personaje se llamaba Glenn. Freddy se volvió un villano icónico slasher del mismo modo que Jason en Viernes 13, donde las locaciones de la primera película se hicieron en el campamento No People Esco. Este campamento está ubicado a un lado de la propiedad de la estrella del rock e integrante del grupo Velvet Underground, Lou Reed. Viernes 13 fue planeada para contar con bellos actores que pudieran salir en comerciales. Bueno, eso es lo que se planeaba, pero lo de llamar la atención fue que en una de las escenas se utilizó una serpiente real y se le mató en pantalla. En esas épocas, Peta, la encargada para la protección de animales, apenas se estaba fundando. Pero hoy en día realizar esa escena y acción provocaría una ola de críticas. Con Viernes 13 se buscaba imitar o superar el éxito de la película de John Carpenter, Halloween. Película realizada con un bajo presupuesto. Los actores compraron el vestuario para sus personajes como fue el caso de Jamie Lee Curtis. Algunos vehículos fueron rentados en agencias automotrices para su utilización en el filme, sin que estas mismas agencias lo supieran. Y hasta la máscara era de lo más común y barata de conseguir, la cual era del rostro del actor William Shatner caracterizado del Capitán Kirk de Viaje a las Estrellas. Se le hicieron modificaciones y, voila, Michael Myers nació. Precisamente algunos conocidos o compañeros de escuela de John Carpenter participaron como Nick Castle para Michael Myers con máscara, y Tony Moran le dio rostro al ser sobrenatural del machete. Hablando de seres sobrenaturales, pasemos con Chucky y su película Child's Play. El nombre completo de Chucky es Charles Lee Ray, el cual es una unión de varios nombres de asesinos famosos de Estados Unidos. Charles es por Charles Manson, responsable intelectual del asesinato de Sharon Tate y de su hijo Nonato. Lee es por Lee Harvey Oswald, el asesino del expresidente John F. Kennedy. Y Ray es por James L. Ray, asesino de Martin Luther King. Chucky está posiblemente inspirado o basado, nunca lo han confirmado ni lo confirmarán, en los juguetes My Body, Corky Doe y Cabbage Patch Kids. En el caso del juguete My Body, la mala publicidad de la película le afectó severamente en sus ganancias. El director fue Tom Holland, tío del rockero y vocalista de la banda de Outspring, Dexter Holland. Lo ven, el rock está en todos lados. La escena en la que Andy recibe a Chucky como su regalo de cumpleaños, es muy similar a la escena de Toy Story, donde otro niño Andy también recibe un juguete que tiene vida, justamente en el día de su cumpleaños. Tal vez John Lasseter consideró que los niños buenos deben ser felices para ser hombres buenos, mientras que los niños malos tal vez deberían de ser castigados por sus fechorías. Fechorías como en la película El aro, una cinta que está hecha fielmente a la idea del filme japonés Ringu de 1998. Sólo que en esta ocasión, el título The Ring podría tener dos significados, el anillo o aro que ves antes de morir o la referencia al sonido emitido por el teléfono OCAC Ring. El aro fue el primer remake estadounidense, ya después llegaron otras versiones basadas en películas japonesas. Aunque también pueden hacer remakes como el del falso documental El Proyecto de la Bruja de Blair de 1999. Esta película provocó que todo el mundo creyera que la mitología y la película fuera real, llegando al grado de enviarle cartas a la madre de Heather Donahue como sinónimo de apoyo ante la desaparición de su hija. Pero la verdad es que la película fue improvisada, pues los directores solo tenían una especie de guión o argumento de unas 35 páginas con solo las especificaciones de cómo debería marchar la historia. Mientras los actores improvisarían todos los diálogos y en algunos casos situaciones y como pago recibirían mil dólares por día de grabación durante los ocho días que duró la filmación. Y así hemos llegado al final del vídeo. ¿Sabes qué tienen en común esta película? Bueno, salvo tal vez una excepción, el bajo costo de producción. Sus presupuestos fueron muy bajos y su recaudación monetaria enorme. Y aparte se volvieron iconos del género del terror. Gracias por ver, comenta y dale like si te ha gustado. Por mi parte es todo y hasta la próxima. Gracias. Gracias. .-